El día de hoy está con nosotros y ya está en cabina, sé que el tráfico estuvo distinto el día de hoy, sin embargo te agradezco y aprecio mucho que estés con nosotros, Leti García, tu cosmetóloga, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy contenta nuevamente por su invitación y sobre todo el estar en contacto con todos los radioescuchas. Muchas gracias Leti, complicado el tráfico, ¿no? Sí, cerraron la expo. ¿Verdad que hay algo por ahí en especial? ¿A ti te tocó entonces de este lado de la expo? Sí, como vivo cerca de las rosas, cerraron las rosas. ¿Verdad? ¿Qué estaba comentando? Me pasó lo mismo, es una zona, ¿qué tal la cantidad de camiones que están llegando, eh? Sí. Impresionante. Tuve que rodear. Igual. Pero aquí estamos. Pero bien contenta, muy bonito día. Sí, 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 como dicen, mira, plan A, plan B, despacio que voy deprisa, sucedió esto, ya llegaré. Sí. ¿No? Porque luego queremos ir rápido y no, no se puede, hay que adaptarse. Porque cambian los tráficos en la ciudad constantemente, ha cambiado mucho tráfico en nuestra ciudad. Sí, sabemos que... Es diferente ya. Es diferente, estamos de acuerdo. Y además son cosas que no esperamos Leti, entonces yo agradezco mucho que estés aquí, nos pasó lo mismo, lo vivimos igualito, pero ya Dios dispuso que estuviéramos aquí juntas para platicar. Y bueno, estos tips de belleza que das para en casa hacerse, vamos, con tantos ingredientes, cosas especiales para la piel, para el cuerpo, ¿no, Leti? Claro que sí. Son fechas donde nosotros debemos ya de estar preparando nuestro cuerpo y nuestra cara para la siguiente temporada. Bien. Y hoy me gustaría hablar mucho sobre la chía. Bien, qué ricura. Sí, para comérnosla y para prepararla. Sí. ¿Por qué? Es hermosa. ¿Qué pasa con el agua que se expande? Ella tiene, es hidrofólica que se puede mezclar con agua, se expande, es, nosotros vemos que genera una gelatinita y esa mezcla nosotros al aplicarla en nuestra piel, pues vamos a sentir mucha frescura. Sobre todo por la cantidad de omegas que tiene la chía. Ah, qué tal. Contiene omega 3, 6 y 9, también contiene algunos minerales, fibra, una gran cantidad de fibra y porque nos va a ayudar más todavía, porque contiene vitamina E que nos va a ayudar como un antioxidante y sobre todo para las líneas de expresión. ¿Y cómo lo vamos a usar? Es de una forma muy sencilla. Realmente no hay gran ciencia sino dejarla remojar la chía. De preferencia, por lo menos, si podemos hacerlo un día antes, excelente. El aceite del chía que contiene la chía, los aceites esenciales que contienen, realmente como vienen en la semilla, se van a empezar a liberar desde el momento en que nosotros lo estemos manejando. Es una forma tan sencilla de aplicarla, la chía de preferencia, sacarla del refrigerador y en nuestra cara limpia a extenderla para que no se nos resbale podemos poner nosotros una gasa encima, una gasa húmeda y con eso detenemos la especie de gelatinita. ¿Una gasa de estas que venden esterilizadas podría ser? Sí, no importa que no sea esterilizada. El tamaño está perfecto, ¿no? Sí, si es chica, pues podemos comprar dos, la mitad de la cara y la mitad y con eso la mojamos y la ponemos sobre la chía. Eso nos va a dar la tranquilidad de que no se nos resbale. Y esto ayuda porque tiene omega, tiene antioxidantes, tiene fibra y la dejamos en el rostro, ¿cuánto tiempo la dejamos? Podemos dejar nuestra mascarilla alrededor de 15 a 20 minutos, si nosotros esfoliamos nuestra piel antes, la preparamos para absorber toda esta cantidad de vitaminas, estos beneficios para nuestra piel, excelente. ¡Excelente! Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial. ¿Qué te inspira México? Te pregunto a ti. ¿Crees en nuestra selección? ¡Vamos un corte! No de la mañana con 19 minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por continuar con nosotros en Radio Mujer. Chicas, la estamos pasando el día de hoy descubriendo estas bondades que vienen de las semillas entonces, ¿no? Sí. Le agradezco el día de hoy a Leti García, quien es estetocosmetóloga y que nos acompaña aquí en Mundo Mujer y que siempre le pone muchas ganas a estos temas que hace para descubrir lo que Dios nos trae, ¿no? O sea, lo que nos viene por naturaleza en beneficio al ser humano, porque además la chía la aplicas en el cabello y es hidratante, ¿no? La aplicas en, no sé, en agua fresca y es deliciosa. En postres. O sea, es para muchas, en postres, también en ensaladas. Sí. Es que es lo que quieras, ¿no? Claro. Es muy versátil. De hecho, los mayas, los aztecas, ellos la utilizaban como un, como fuente de energía. O sea, da energía también la chía. Sí. En sí, mexicana, la chía, lo podemos preparar, tomar, ingerir, pero es, tiene maravillas. Y yo les quiero comentar que la acostumbre en esta mascarilla, puesto que descubrí, yo todos los productos, lo que les platico en esta cabina es porque yo ya los probé. Y quiero decirles que en las manos traía yo varias pecas, ya ven, cuando anda uno manejando, se empiezan a manchar las manos. Y yo empecé por las manos y se me difuminaron bastante. ¿Con la chía? Con la chía. Mira, qué interesante. Y realmente para mí me dio mucho gusto probarlo porque la metí al refrigerador y precisamente viendo el fútbol bien emocionada, me dejé la chía ahí y descubrí. Como mascarilla en las manos. Como mascarilla en las manos, descubrí que me borró, les puedo decir que un 80% de lo que es, le estoy mostrando lo que en realidad se borraron las manchas. Y bueno, pienso en la cara, si lo vamos a estar haciendo constantemente, digamos dos veces, nos va a ayudar, nos va a hidratar. Ay, qué rico. Nos va a hidratar, aparte, como tiene minerales, tiene vitamina E, es lo que nos ayuda bastante a blanquear la piel, nos va a ayudar como antioxidante la vitamina E y ya no se diga los omegas. Los omegas estimulan lo que es colágeno y elastina para que tengamos mejor tulgencia en nuestra piel. Entonces, se estimula, fortalece el colágeno y la elastina. Los omegas, entonces es un producto precioso, es un producto que nos va a dejar la textura en nuestra piel muy suave, muy hidratada y no tengan miedo, lo pueden usar también las personas que tienen acné porque ayuda a difuminar todo lo que es secuelas de acné y no va a haber brotes porque no hay grasas que ayuden o que estimulen la aparición de acné. Ay, qué interesante. A ver, siempre hablamos, y contiene omega 3, y el omega está que en el pescado, que en ciertos productos, que en todo, ¿no? Y el omega, y el omega, y el omega. O sea, en la cosmética está en todo, ¿no? Así es. En los alimentos, son ingredientes activos que tenemos entonces para poderlos usar a nuestro favor, ¿no? Definitivamente. En los omegas nos ayudan a producir, como ya lo mencioné, colágeno y elastina. ¡Qué padre! Y bueno, dicen que el número uno es el salmón, pero también tenemos nuestra sardina mexicana, ¿verdad? Ajá. Que anteriormente la consumíamos bastante, ahora poco se ve, pero con un alto contenido de omegas. Y hay varios productos, y uno de los productos en lo que hemos analizado es precisamente lo que es la chía. Bueno, pues a consumir la chía en todos los sentidos, para todo el cuerpo, para el rostro, para el cabello, y también tomarnos una agüita de chía. Sí. Mi madre la preparaba agüita de chía con unas gotas de limón y le agregaba, ¿no? Sí. Para darle mayor, para intensificar los sabores, ¿no? Sí. ¿Siempre esa combinación es agradable, entonces? Claro, la chía es tradicional, el limón, el agua de limón con la chía. Ajá. Pero imagínense que ustedes esfoliaron su piel con azúcar y miel. Ajá. Y hacen, preparan su chía remojándola, previamente una taza grande, y la pueden mezclar. Ups, sube mucho. La pueden mezclar con miel o con algo de cobertura de chocolate, se la aplican en todo el cuerpo, y lo van a dejar ustedes aproximadamente 20 minutos. No, qué delicia. Les va a dejar, les va, aparte de blanquear la piel, les va a dejar una sensación hidratante y muy fresca, y sobre todo para este tiempo. Fíjate cómo, independientemente de un jabón, de un shampoo de jabón a la hora de bañarte y todo eso, puedes crear este tipo de rutinas, ¿no? Que te apapachan, que te chequean, y que a la vez tienen el beneficio de blanquear, de hidratar, que es un spa independiente, ¿no? En casa, a los productos convencionales que tenemos ya, y buenos a la hora de bañarnos, ¿no? Porque además hay que usar buenos shampoos, buenos acondicionadores, buenos jabones, en fin, de esos shampoos para cuerpo. Pero este tipo de tratamientos con ingredientes, bien dices, con miel o con chocolate, tan solo el aroma, ¿no? Tan solo el aroma. El tiempo de dejarlo para apapachar tu cuerpo, ya mentalmente ya te elevó la autoestima a todo lo que va, ¿no? Así. Esa es la idea. No, y la verdad es que siento que hay que querernos mucho, que hay que apapachar nuestro cuerpo, que somos un regalo del creador y que todo lo que nos ha dado hay que cuidarlo. Y yo los invito a todos que de vez en cuando un tecito, la música, aromaterapia, una mascarilla. Un incienso, ¿a quién le guste? Sí, en su casa, en tu recámara, si no en tu baño, que puedas tú aplicarte estos productos y todo, todas esas funciones va a ir en beneficio a nuestra salud mental y nosotros lo vamos a ver también es palpable, es corporal, porque vemos la textura deliciosa en nuestra piel. Claro, son cosas que podemos apreciar y con un costo mínimo y que incluso señoras con el marido un día lo pueden sorprender, oye, hoy nos vamos a hacer esto en casa, ¿no? Esperemos quejar el marido, ¿verdad? Claro. Porque hay varios que sí, yo creo, pero luego algunos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es de mujeres, eso es de mujeres, claro que no, claro que no, ¿no? Pero hay quienes sí, entonces quienes puedan, bueno, pues ya saben que puede ser algo muy divertido. Bueno, Monserrat nos pregunta, ¿cómo se separa la chía para aplicarla en las manos y en la cara? ¿Cómo se prepara la chía? Ah, bueno, lo comentábamos, ¿no? Remojándola. Remojándola en agua y ahí se expande la semilla, ¿no? Sí, en poca agua. ¡Ah, no, Monser! En poquita agua. Yo les recomiendo, bueno, tiene buen periodo de conservación dentro del refrigerador la chía, pero si ustedes la preparan y la meten al refrigerador, es excelente aplicarte una mascarilla fría. Mmm, fría es más recomendable entonces. Leti, yo quiero que des tus datos, por favor, para cualquier duda, cualquier comentario, que nos dejes tus teléfonos también para que te contacten y que sepan de alguna manera qué hacer con estos tipos de piel que ellas tienen también. Con mucho gusto. Únicamente les recuerdo que todavía hay pitallas y que como mascarilla la pitalla es excelente. Y también tiene semilla. Y también tiene semilla. El teléfono es 31216177. Leticia García, cosmetóloga, a sus órdenes. Una vez más tu teléfono, por favor. 31216177. Bueno, pues ahí está, todo esto que hicieron posible, tenemos llamadas del auditorio, se te estarán preguntando también más cosas. La pitalla, no bueno, qué color, ¿no? Y queda excelente en la piel. Qué color es ese verde, ese amarillo, ese rosa bugambilia, o sea, qué hermosa es la naturaleza, ¿no? También igual. Delicia. Igual es una delicia. Delicioso, hay que comerlo también. Gracias, Leti. Vamos a un corte, rezamos con Diana Díaz.